Todos hemos oído hablar de la ecuación E igual a m c al cuadrado. Es muy común para todo el mundo y automáticamente viene a la mente la imagen de Albert Einstein. Y empezamos a encontrar en muchísimos lugares del mundo grandes imágenes, el gran genio, el hombre importante, el cerebro. Y se ha llegado hasta el fanatismo, casi de la idolatría, a Albert Einstein. Pero ¿qué pasa cuando corremos el velo de lo desconocido? Y nos encontramos con que Albert Einstein realmente es un fraude, un mentiroso, un embavocador. ¡Wow! Esos son palabras mayores. ¿Cómo alguien, un tipo desconocido, puede darle ese calificativo al gran genio? Pues estamos confrontando a la mismísima ciencia. ¿Pero por qué tenemos que aceptar lo que nos dicen? Porque sí. ¿Quién era Albert Einstein? Bueno, Albert Einstein era un muchacho con una serie de problemas sociales, con una serie de problemas de adaptación, con una serie de problemas mentales bastante interesantes, que nunca logró estudiar. Un pésimo alumno que fue sacado de clase y fue expulsado de colegios. Y empezó a llevar una vida bastante incómoda, bastante difícil. Trató de entrar a escuelas, trató de entrar a muchos lugares, pero nada le funcionó. Ocorre que Albert Einstein empezó a vivir una vida, digamos, de apariencias, gracias a su papá, gracias al tío, que le empezó a entregar una serie de libros. Tanto es así que llegan a decir, la biografía de Albert Einstein, llega a un extremo increíble, que Albert Einstein buscó la manera con una certificación médica falsa para evitar el servicio militar y esconderse. Pues él, dicen, las biografías de Albert Einstein, que él aprendió cálculo, física y todo esto, a través de unos cuatro libros que le regaló su tío Jacob, mientras él estaba evadiendo el servicio militar. La única forma como pudo terminar su bachillerato a los 17 años, tenga en cuenta la edad, medio terminar su bachillerato a los 17 años, seis años antes de que presentara su famosa ecuación básica. Este tipo no sabía absolutamente nada, pero nada es nada. Él empezó a llevar una vida únicamente de apariencias en Zurich. Ocurre que cuando él se puso a estudiar en la universidad, llegó a la universidad, ¿cómo? Con una cantidad de negocios por debajo de la mesa, mire, tómese el tiempo y investigue. Si no, nos iríamos a un programa de por lo menos 20 horas. Ocurre que cuando él llega al Colegio Real de Zagreb, allí encuentra a una mujer increíble, al mismo tiempo, y a otro personaje increíble, Mileva Marik. Tenemos que mirar abiertamente. Número uno, el pobre estudio de Albert Einstein. A los 17, 18, 19 años, no sabía absolutamente nada más que una lectura de unos libros muy pobres. Pero miremos quién era Mileva Marik. Pues esta mujer, que no es una persona normal. Mileva Marik empezó en el año 1888 a estudiar física y química en el Instituto Mitrovica. Allí se graduó en el año 1890. Fue la máxima calificación que se obtuvo. Fue la de ella. Posteriormente, estudió en el Colegio Real de Zagreb, con un permiso especial para asistir a clases de física, lo cual era prohibido para las mujeres y era reservado para los varones. En esa época se seguía el concepto absurdo del machismo, que las mujeres solo deberían estar en la casita, cuidando al marido y cuidando a los hijos. Ocurre que en la Universidad de Zagreb, allí conoce a Albert Einstein, pero conoce a otro genio, un genio increíble, Mileva Marik, que había estudiado física, química, matemática, que también estudió todo lo que tenía sobre el concepto, las teorías de los números, el cálculo diferencial, integral, funciones elípticas, termodinámica y electrodinámica. Pues era una mujer que había estudiado toda su vida. Allí conoce a otro de los grandes verdaderos genios de la ciencia humana, que ha sido desprestigiado, que ha sido considerado un charlatán, ironías de la vida, que ha sido tratado de la peor manera y en el olvido, el gran Nikolai Tesla. Mileva Marik y Nikolai Tesla se dedicaron a buscar las funciones del electromagnetismo, del tiempo, del espacio, de la energía que forma el universo. Pero sucede que Mileva Marik cometió el error hacia el año 1900 de involucrarse sentimentalmente con el peor de los hombres. El hombre que llegó a llamarla es la señora que sirve el café, delante de sus amigos. Entonces Albert Einstein empezó a explotar el conocimiento de Mileva Marik. Pero ¿qué ocurre? Que en el año 1901 Mileva Marik quedó embarazada y entonces ahí se presentó uno de los problemas más serios, porque en el año 1902, siendo ya graduado, Albert Einstein con una graduación, gracias a Mileva Marik y a Nikolai Tesla, lo iban a contratar en una universidad para dictar clases de física y de matemáticas. Pero ocurre que Albert Einstein no pudo, no tenía cerebro, no podía hacer absolutamente nada. Gracias a un médico, amigo de los papás, que iba todos los días a la casa, le ofrecieron un pobre trabajo a Albert Einstein. Pero un pobre trabajo, desde el año 1902 hasta el 1904, 5, casi 6. Más o menos para el año 1904, desde el año 1902 al 1904, Albert Einstein, pues a duras penas tenía un trabajo que era en la oficina de patentes y le tocaba viajar muchísimo. Y es donde están las cartas que le escribe Albert Einstein a Mileva Marik. Él no hacía absolutamente nada. Simplemente le tocaba trabajar en una oficina de patentes. Piensa en lo siguiente, como un físico, como el gran genio, como el gran cerebro, que nunca estudió, porque todo lo que hay sobre él es simplemente la acomodación para darle esa calidad de genio. Pero no era ningún genio. Él se dedicó a trabajar en la oficina de patentes y tenía que viajar muchísimo. ¿Quién se quedó en la casa? Mileva Marik. ¿Quién era Mileva Marik? Un genio. ¿Quién era Nikolai Tesla? Otro genio. Entonces sucede que en el año 1905, de la noche a la mañana, sin ningún tipo de investigación, sin ningún tipo de información, él empezó a redactar, supuestamente, varios trabajos sobre física de pequeña y gran escala. Entonces ahí empezó una escala de datos de Albert Einstein. Pero mientras que Albert Einstein iba subiendo, Mileva Marik, con sus hijos, iba descendiendo. Y empezaron las cosas a transformarse. Empezó todo a cambiar en la vida y en la relación de ellos dos. Lo que hacía Albert Einstein era presionar a Mileva Marik para que le entregara todas las fórmulas físicas que había hecho. De hecho, a partir del año 1919, cuando se produjo el divorcio y él gana el premio Nobel, él tiene que entregarle el premio Nobel. Él no creía, él no sabía ni lo que estaba haciendo. Y el premio Nobel, porque existió un contrato que le hizo firmar Mileva Marik, que si él ganaba algo económicamente por su trabajo, tenía que darse. Entonces a él le tocó decirle aquí le pago. En ese momento, pues Albert Einstein conoció a la prima, se enamoró de la prima y empezó a tener relaciones con la prima fuera de la relación con Mileva Marik, que ya estaba en el olvido. Entonces, ¿qué pasó? Albert Einstein se roba toda la cantidad del trabajo de Mileva Marik, lo expone, comienza a exponer ese tipo de cosas. Ella se dedicó a enseñarle y Albert Einstein empezó a engañar a la ciencia. Y un engaño genialísimo, increíble, de llegar a los extremos más tenaces, donde empezó a presionar a Mileva Marik de una forma totalmente terrible. Debido a que Mileva Marik quería mantener el hogar, quería tener su hogar, aceptó las siguientes cláusulas del genio mentiroso Albert Einstein. El 14 de abril del año 1914, cinco años antes de que se divorciaran, y fue donde se le acabó la creatividad a Albert Einstein. Albert Einstein le dijo a Mileva lo siguiente. Uno, son las siguientes condiciones de un hombre a su esposa, que había estudiado, que se capacitó, que era un genio. Uno, que mi ropa esté limpia y en buen estado. Dos, que cada día esté servido con tres platos en mi habitación. Tres, que tanto mi dormitorio como mi habitación de trabajo estén siempre limpios y sean especialmente para mí. Que mi escritorio esté a mi entera y única disposición. Tú renunciarás a toda relación personal conmigo, excepto cuando lo requieren los eventos sociales. Y, particularmente, te prohíbo que esperes cualquier muestra de afecto de mí y que no respondas inmediatamente a cualquier pregunta que te haga. O sea, piense por un momento la presión psicológica que tenía Mileva Marich y qué tipo era Albert Einstein. La tenía esclavizada, aterrorizada. ¿Qué hizo Albert Einstein explotarla? Todo el tiempo, lo único que hizo él, desde los 22 años hasta los 26, cuando se convirtió en un genio, fue explotar a Mileva Marich. Hoy la ciencia no reconoce el trabajo de Mileva Marich. Pero usted que está escuchando esto y que de pronto se sorprende, lo invito para que investigue, lo invito para que mire esas dos historias, para que descubra una verdad, para que se dé cuenta cómo es tan fácil engañar al mundo. Es más fácil engañar al mundo que decirle al mundo que ha sido engañado. Mileva Marich, quien descubrió E igual a MC al cuadrado. Investíguelo.